Bienvenidos a todos a una nueva edición de Doppler Academy, la Academia de Capacitación de Doppler. En esta oportunidad vamos a contar con la presencia de Sol Romeo, que es Marketing and Communications Manager, justamente en Doppler, y nos va a estar enseñando estrategias infalibles para crear una base de datos rentable, para que luego puedan, obviamente, enviar sus campañas de e-mail. Les recuerdo, bueno, para todos los que ya asistieron, o aquellos que tal vez no saben, que el martes que viene vamos a tener todo el resumen con el video, la presentación en nuestro blog, blog.frontoppler.com. Bueno, gracias, Nal, por la presentación. Hola a todos, bienvenidos a Doppler Academy, como Nal también ya les dijo. Vamos a empezar a tener la presentación, así arrancamos. Bien, mi nombre es Sol Romeo, yo me desempeño como encargada del área de Marketing y Comunicación en Doppler, y en esta oportunidad vamos a estar viendo una capacitación que se llama Estrategias infalibles para crear una base de datos rentable. Lo primero que quería comentarles es que cuando nosotros decidimos, en el momento, en el minuto cero que decidimos, que queremos aumentar o comenzar a crear una base de datos que sea realmente rentable, lo primero que tenemos que hacer es prender nuestro modo de búsqueda de oportunidades. ¿A qué me refiero con esto? Cuando uno quiere crear una base de datos, tiene que estar como muy, muy consciente de que existe un mundo de oportunidades. Es decir, nosotros tenemos a nuestra disposición un millón de estrategias para justamente crear una buena base de datos. Pero para eso tenemos que estar como muy, muy despiertos, tenemos que estar muy, muy atentos. Porque a veces, hasta en los lugares que menos nos imaginamos, podemos poner un pequeño formulario o podemos generar una pequeña acción que nos va a terminar creando una muy buena base de datos. Entonces, por eso yo arranco con esto diciendo que tenemos que poner de modo on, o sea, prender nuestro modo búsqueda de oportunidades. Tenemos que estar súper atentos, intentar ser muy creativos y buscar ver el mundo con otros ojos. Con los ojos de una estratega, con el ojo de alguien que está como muy enfocado y apuntando a buscar, dentro de cualquier acción que hacemos y de casi cualquier oportunidad que se nos brinda, generar una buena base de datos y que sea justamente rentable. Para esto, quiero hacerles la primer encuesta. Quiero conocer un poquito sobre ustedes. Vamos a hablar un poco del marketing del permiso. El permiso de marketing o marketing del permiso existe cuando el consumidor o usuario acepta recibir nuestros mensajes de marketing. Es decir, cuando nosotros no le mandamos información o material de nuestra marca porque sí, sino que les consultamos si ellos quieren recibir sobre nuestra marca información, sobre nuestro producto información, y ellos nos dan el ok. Ellos dicen que sí. Ahí se forma como un acuerdo entre nosotros, los que estamos a cargo de un producto o queremos vender un producto, y aquellos que van a recibir esta información. Ellos nos dan el ok y tenemos básicamente el 50% de la persona ganada, ¿no? Porque esa persona dijo que quiere recibir información sobre nosotros, quiere recibir algo sobre nuestra marca, está demostrando un interés. Ahora que ya están, conocen lo que es el marketing del permiso, conocen de qué se trata esto, aunque sea un poquito por arriba, quiero hacerles una pregunta. Nad, ¿puede ser la primera encuesta? Perfecto, bueno, entonces vamos a ir con esta primera encuesta. ¿Sí? ¿Las reglas del marketing del permiso? Sí, siempre, solo a veces, no sé o no compro o alquilo base de datos. Vamos a esperar que todos completen la encuesta. Recuerden que por participar de este webinar van a recibir un certificado que acredite los conocimientos adquiridos. Y como les mencionaba antes, va a estar el resumen y la grabación, la presentación, todo para aquellos que tal vez tengan que irse y no puedan estar en todo el webinar, o quieran repasar, o aquellos que tal vez directamente no pudieron participar. Así que no se preocupen, que eso va a estar todo online. También les recuerdo que pueden tuitear con el hashtag Doppler Academy. Y también pueden hacernos sus preguntas en la parte de preguntas que tiene GoToWebinar. Aquellos, obviamente, que más tuiteen van a participar por importantes premios de Doppler. Así que recuerden, hashtag Doppler Academy. Y los últimos 10 minutitos vamos a dedicarlos a responder preguntas. Así que también si ya quieren ir enviando esas preguntas, vamos a ir guardándolas para hacerlas al final. Bueno, vamos entonces a ver los resultados de la encuesta. Y tenemos un 31% que sí, que sí, las reglas del marketing del permiso. Un 39% que es solo a veces. Un 22% que no lo sabe. Y un 8% que, lamentablemente, compra o alquila a base de datos. Ahora van a preguntar en este webinar por qué no deberían hacerlo. Bien, sí, exactamente. Como dijo Nad, a ver, yo quisiera saber antes de seguir con la capacitación, si ustedes están pudiendo ver bien mi presentación. ¿Están viendo un slide que habla del marketing del permiso o no? Si pudieran decirnos en el chat o a través de la sección de preguntas. Quisiera saber si están viendo bien la capacitación, porque si no, volvemos a... Bueno, tenemos... Algunos dicen que sí, que están viendo bien. Otros solo ven la primera slide. Así que está un poco dividido. Algunos están en la pantalla inicial y otros están siguiéndolo bien. A ver, vamos a ver qué podemos hacer. ¿Ahí? Sí, creo. A ver. Ahora sí. Bien. Bueno, buenísimo. Gracias por avisar a aquellos que no estaban viendo bien la pantalla. Bueno, a ver, recapitulemos. Hicimos la pregunta. ¿Sí es las reglas del marketing del permiso? 31% dijo que sí y 39% dijo solo a veces. Bueno, dentro de todo es bastante positivo aquellas dos respuestas. No sé, 22% no te preocupes, seguramente es porque todavía no estás muy familiarizado con el concepto. Estamos acá en Doppler Academy para aprender, así que bienvenido sea. Y al 8% que dice que no, que compra o alquila base de datos, tengo una mala noticia, en realidad dos malas noticias para darles. Primero, que comprar o alquilar bases de datos es ilegal. Eso no sé si todos están al tanto. Y es algo muy importante eso, saberlo. Y segundo, comprar base de datos es como decidir ser perezosos y gastar dinero. Sin tirar dinero, por ahí decirlo de alguna forma. Yo entiendo que por ahí a veces generar acciones lleva tiempo, más si uno se lo toma seriamente, si uno quiere ser un buen profesional. Generar una estrategia es algo, no tedioso, pero es algo que requiere de nosotros, requiere energía. Y quizás comprar una base de datos, crear un email y enviarlo es algo más costoso, pero más simple. Bueno, aquí el problema es costo-beneficio, ¿no? Bueno, entiendo que hacer acciones que estén dentro del marco del marketing del permiso te van a llevar tiempo. Pero el retorno de esa inversión va a ser mucho más grande que con cualquier base de datos comprada. Primero, normalmente, como yo les decía, yo trabajo en Doppler, entonces constantemente nosotros vemos casos de personas que nos muestran que han comprado bases de datos. Y normalmente vemos que esas bases de datos son como muy, primero, por lo general, no son buenas. Arranquemos por ahí. Tienen un montón de rebotes, tienen un montón de emails basura, por lo cual ya estaríamos perdiendo dinero directamente ahí. Y por otro lado, son personas que jamás, 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 dijeron que quieren recibir información tuya. Entonces, nunca demostraron ni siquiera un 1% de interés. En cambio, si ustedes realizan acciones de marketing del permiso, como les decía hace un ratito, ya tienen 50% de la persona ganada, porque ya ha demostrado que le interesa algo de lo que vos vendés, e incluso probablemente yo haya demostrado algo de sus gustos, algo de sus intereses. Y podés comenzar a hacer una estrategia más avanzada y segmentar lo que le envíes, y segmentar las acciones que hagas. Y esa persona se va a sentir como súper, que está siendo súper considerada, que la estamos teniendo en cuenta, que estamos pensando en sus necesidades. Y básicamente vas a comenzar el camino de ganarle a tu competencia. ¿Por qué? Porque si yo tengo una marca que me manda cualquier cosa, que yo jamás pedí, que yo jamás dije que me interesaba, y tengo otra que me conoce, que conoce mis intereses, que conoce lo que me importa, y me envía información en el momento justo sobre ese tema, es una decisión muy fácil, incluso pensándolo como consumidor, es una decisión muy fácil para llevar a cabo. Para continuar con esta capacitación, me interesaría definir algunos conceptos, como ¿qué es un lead o un prospecto? Porque es un término por ahí medio amplio, y uno puede considerar lead al dato solamente, al dato calificado, o por ahí, un suscriptor puede ser considerado un lead, o alguien que ya ha hecho alguna acción extra puede ser considerado un lead. Bueno, un lead puede ser desde un email o un número de teléfono, hasta el cliente, si tenés una tienda offline, si tenés una tienda tradicional, hasta el cliente entrando por la puerta de tu negocio, es un lead. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de lead o prospecto? Nos referimos a un potencial cliente, a alguien que de algún modo ha demostrado mínimo interés por tus servicios o productos, por lo que sea que vos comercialices, ya sea que vendas televisores, que vendas un servicio de consultoría, o que lo que quieras comercializar son contenidos. No importa qué es lo que vos comercialices, o lo que vos quieras vender a la hora de definir que es un lead. Un lead puede ser un mail, puede ser un nombre y un apellido, puede ser un número de teléfono, puede ser una visita a tu sitio, eso depende de lo que vos definas como lead, pero lo clave acá es que el lead es un potencial cliente. Y en marketing online, sin leads no hay ventas. Entonces nosotros queremos conseguir muchos leads, y en lo posible, calificados. ¿Cuál es la importancia del lead? Bastante, ¿no? El truco acá, está en llevar a cabo este gráfico que están viendo. Nosotros tenemos que primero hacer una estrategia de captación. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos que utilizar medios, como por ejemplo los que dicen ahí al inicio del cuadro, para transformar a una persona que es un extraño, en un, por lo menos, un visitante de nuestro sitio. ¿Cómo hacemos esto? Lo hacemos a través de nuestros blogs, lo hacemos con acciones en social media, lo hacemos optimizando nuestras páginas a nivel SEO, lo ejecutamos también realizando anuncios, ya sea anuncios en social media, o anuncios, por ejemplo, en AdWords. Lo hacemos brindando capacitaciones, o webinars sobre la temática que nosotros comercializamos, para posicionarnos como referentes en el tema, y que la gente cuando quiera consumir nuestro producto, automáticamente nos asocia a nosotros. Lo hacemos a través de e-books, lo hacemos a través de videos, lo hacemos a través de podcast. Ahora vamos a ir desarrollando justamente todas estas acciones que estoy nombrando. Es extraño que en un momento no sabía nada de nosotros, luego de pasar por alguna de las acciones que acabo de nombrar, se transforma en un visitante, ya sea visitante de nuestro blog, visitante de nuestro perfil de social media, visitante de nuestro sitio, de nuestro carrito de compras, de nuestra landing page. Ahora, llega el momento de transformar este visitante, que ya ha demostrado un mínimo interés, en un lead. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos incluyendo llamados a la acción. ¿Qué es un llamado a la acción? Es, por ejemplo, un botón, donde yo me digo a la persona lo que quiero que haga. Completa este formulario. Compra este producto. Entérate más sobre tal cosa. También podemos hacerlo a través de formularios. Es decir, en nuestro blog, en nuestro sitio o en nuestra landing page, poner un formulario para que la persona tenga que demostrar una acción también, completando, por ejemplo, ese form. Una vez que ese visitante hizo alguna de estas acciones, se transforma en un lead. Nuestro bien más codiciado, ¿no? Luego, este cuadro continúa un poquito más y habla de el círculo que nosotros tenemos que intentar lograr. Que ese lead, a través de una venta, se transforme en un cliente. Una vez que yo ya tengo mi base de datos, tengo que continuar trabajándola. No sirve nada solamente tener una base y no hacer nada al respecto. Entonces, para eso, comienzan las acciones de email marketing, comienza el ingreso a un CRM, a una herramienta para manejo de clientes, comienzan los llamados telefónicos, comienza la acción que vos determines para convertir ese lead en cliente. Y por ahí, para muchas personas, aquí termina la historia. Pero para nosotros no. ¿Por qué? Porque luego de que este cliente ya ha comprado, llega el momento de fidelizarlo y de transformarlo en un reincidente, en un prescriptor. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a una persona que esté 100% interesada en nuestra marca y que realice una siguiente compra o que se quede enganchado con nuestro producto y el día de mañana, cuando tenga otra necesidad, volver a cumplirlo a nosotros. ¿Cómo hacemos esto? No, lo hacemos enviándole contenido de interés. Si la persona ya ejecutó una compra, ya sabemos mucho sobre él. Si compró, por ejemplo, una heladera, y yo vendo heladeras o refrigeradores, según donde vivan, yo sé más o menos el promedio de vida útil de ese producto, yo sé que le interesan artefactos electrodomésticos de cocina. Entonces, no sé, tenemos que ponernos creativos, como les decía hace un rato. Por el tamaño de la heladera, podríamos llegar a adivinar si esa va a ser utilizada por una familia o si va a ser utilizada para un negocio, para un comercio. Entonces, con toda esta información que nosotros tenemos de ese cliente, podemos ofrecerles cosas nuevas. Si se compró un televisor, ¿por qué no ofrecerle un sistema de audio? Si se compró una heladera, ¿por qué no ofrecerle un microondas? Si sé cuánto tiempo de vida útil tiene el producto que yo comercializo, por ejemplo, no sé, vendo perfumes, y tengo un estudio de mercado que dice que el promedio de vida útil de un perfume de 100 mililitros es de seis meses a un año, a los seis meses puedo enviarle un correo comunicándole mis nuevas promociones, mis nuevas fragancias que estoy vendiendo. Yo intento darles ejemplos con distintos nichos, pero bueno, cada uno puede imaginarse con el producto que venda realmente. Un dato clave, algo para tener en cuenta, es que cuanto más información tengamos del lead, más fácil va a ser acercarnos a ellos, y más fácil va a ser convertirlo de lead al cliente. Cuanto más yo sepa de esta persona, más fácil va a ser conocer sus intereses, y más fácil va a ser que realice una compra. Ahora vamos a hablar de los conceptos buyer persona y mercado objetivo. Antes de que yo me ponga a, ustedes también, de que nos pongamos a definir qué estrategias puntuales vamos a realizar para generar una buena base de datos, tengo que definir las buyer persona de mis productos y el mercado objetivo de mi negocio. Buyer persona es la representación, casi hasta ficticia se podría decir, de nuestro consumidor final o potencial. Esto lo construimos a través de la información demográfica, comportamiento, necesidades y motivaciones. Básicamente lo que hacemos es construir una persona inventada que la vemos como potencial consumidor de lo que vendemos. ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué necesitan de nosotros? Imaginemos que si nosotros vendemos zapatos, podríamos inventar varias potenciales personas que vengan a comprar nuestros zapatos. Si tenemos una tienda online y hacemos envíos a todo el país, por ejemplo, ya podemos inventar una persona, voy a ejemplificar con Argentina, una persona que viva en el norte del país, una persona que viva en la misma provincia en la que estoy yo, una persona que viva en el sur del país, el este, el oeste, podemos dividirlo como nosotros querramos y podemos decir que esta persona tiene de tal a tal edad, podemos inventar que esta persona tiene tal nivel de adquisición económica, podemos inventar si nuestros zapatos son más de, por ejemplo, no sé, muy elegantes, podemos decir que esta persona los utiliza para ir a trabajar en su empleo, no sé, serio, y así vamos inventando como personas, como caracteres casi como de un lugar de teatro, vamos inventando las potenciales personas que van a comprar nuestro producto. Una vez que tenemos esto, tenemos que definir cuál es nuestro mercado objetivo. Por un lado, ya definimos quiénes son los potenciales que pueden llegar a comprar nuestro producto. Pero por otro lado, tenemos que definir a quién queremos venderle realmente nosotros, quién realmente es el que a nosotros nos interesa, a quién queremos ofrecerle nuestro producto o servicio y dónde se encuentra esta persona. No dónde se encuentra a nivel ciudad donde vive, sino qué sitios navega frecuentemente, qué información busca frecuentemente esta persona a la que yo apunto. Ahí les dejo un link con un blog post que se llama Todo lo que deberías saber sobre el mercado objetivo, que lo realizamos creo que el año pasado, es muy interesante, es uno de los blog post que más visitas tiene del blog de Doppler y les va a ayudar mucho a definir justamente estas dos cosas, su buyer personas y su mercado objetivo. Una vez que ya tenemos definida justamente quiénes son los potenciales clientes de nuestro producto o servicio y quiénes son a quienes nosotros realmente queremos venderles, tenemos que empezar a pensar eso que les decía. ¿Qué sitios frecuentan? ¿Qué información suelen buscar? ¿A qué eventos suelen ir? ¿Consumen blogs o no? ¿Visitan sitios o no? ¿Están en redes sociales o no? ¿En qué redes sociales están? Una vez que podamos responder todas estas preguntas, van a poder definir, a partir de ahora yo les voy a mostrar un montón de estrategias para generar bases de datos rentables, pero a partir de que ustedes definan estas preguntas que yo les estoy haciendo, van a poder elegir qué estrategias van a utilizar. Por ahí eligen utilizar todas, o por ahí no, eligen simplemente utilizar estratégicamente las que apunten a su nicho y a su mercado objetivo. Eso sería como el video. Nada, antes de seguir, quisiera hacer una pregunta. Una encuesta. Bueno, vamos entonces con la siguiente encuesta. Ahí está. ¿Cuántas formas de incluir un formulario en tu sitio o blog conoces? ¿Más de una? ¿Una o directamente ninguna? Ahí vemos que van llegando varias preguntas, así que no se olviden de poder hacerlas ahora, si ya las tenemos todas, y los últimos 10 minutitos podemos ir respondiéndolas. También pueden tuitear con el hashtag Doppler Academy y participar de importantes premios en Doppler. Bueno, vamos a ver, ya está votando el 98%, así que vamos a cerrar la encuesta y vamos a ver los resultados. Tenemos un 36% que conoce más de una forma, un 21% que conoce solo una y un 43% que directamente no conoce ninguna forma de incluir un formulario. Bueno, genial. Bueno, genial. Ahora yo les voy a contar cinco formas de incluir un formulario en su blog o sitio web. Aquellos que contestaron que saben más de una, si conocen alguna que yo no nombre, por favor, sumenlas y después, nada, las podemos decir y aprendemos todos. La primera forma que viene a ser como la más clásica por ahí es incluir un formulario de suscripción en la barra lateral de su sitio o blog. Lo bueno de cualquier formulario que ustedes incluyan en su blog es que les hagan algún tipo de promesa. Por ejemplo, aquí estamos viendo un sitio sobre turismo y lo que ellos prometen para que las personas a cambio dejen su correo es que los van a mantener informados a todos aquellos que dejen su mail de las últimas ofertas que ellos disponen. O sea, les están prometiendo que si vos dejas tu correo electrónico en ese formulario vos te vas a enterar antes que el resto de una oferta sobre turismo. Eso es clave para motivar a la persona a dejar el mail, si no, ¿por qué lo dejarían? Está bueno este formulario que claramente si no te pones a leer la pequeña descripción que dice abajo ya te dice directamente es el título recibir ofertas por mail. O sea, sabes que te van a mandar ofertas. Pero si incluso le des un poquito más te dicen que te van a decir a vos las últimas y las más novedosas. Algo bueno y está bueno que ustedes lo ejecuten por ahí no es el punto clave de esta capacitación pero bueno para que ustedes estén al tanto. Cuando ustedes tienen un blog lo que está bueno es que realicen acciones para que a nivel SEO a nivel búsquedas sus blog posts aparezcan primero y así van a tener más visitantes en su blog de calidad asociados a las cosas que ustedes venden por ejemplo y por ende ese ese lío que ustedes obtengan luego de que la persona visite su sitio va a estar bien orientado a lo que vos vendés. ¿A qué me refiero? Utilicen las herramientas que existen para poder definir las keywords que ustedes quieren destacar con sus posteos y a la hora de definir las temáticas que ustedes van a abordar intenten utilizar las palabras clave que las personas que ustedes tienen como mercado objetivo busquen normalmente cuando se ponen a googlear. ¿A qué me refiero? Este ejemplo habla sobre hoteles en o Atsaka y a ver vamos a ver qué más habla sobre hoteles cuatro estrellas habla sobre hoteles con suites entonces probablemente aquí ya han definido cuál es su target ya han definido qué es lo que busca la gente que ellos quieren tener como clientes y han redactado este posteo asociado justamente a eso por ejemplo nosotros desde Doppler nos interesa mucho tener aquellas personas que están o recién arrancando en el mundo del marketing online o que tienen un poco de experiencia sobre el tema más que nada personas interesadas en hacer email marketing entonces nosotros cuando vamos a definir las temáticas de nuestros posteos las hemos orientado a eso nos vemos cuáles son las keywords que son tendencia sobre todo en Latinoamérica y en España buscamos que qué temáticas está en auge y está recibiendo muchas búsquedas esto lo pueden hacer con la herramienta de búsqueda de keywords de Google la verdad es que es muy creo que ponen keywords Google y les va a salir la herramienta por ahí no es de esto específicamente el webinar pero no quería dejar de nombrar también otra forma que existe para tener un formulario dentro de un blog es embeberlo dentro del blog post directamente es decir por ejemplo al finalizar el posteo sobre determinada temática que hayan elegido pueden incluir ahí un pequeño formulario más allá del que tienen en el costado podrían elegir uno tenerlo embebido dentro de su blog de su posteo dentro de el artículo que hayan escrito esto si por ejemplo su blog está dentro de WordPress lo utilizan lo pueden realizar sin tener conocimientos de HTML buscan un plugin que se trate sobre formularios y seguramente van a encontrar uno específicamente sobre embeber en posteos me olvidaba decirles que después les voy a pasar el link pero o por ahí me podés dar una mano y lo vas poniendo en el chat esto por ahí es medio una primicia no todo el mundo lo sabe la semana pasada lanzamos una integración con WordPress desde Doppler a WordPress ¿a qué nos referimos con esto? todas las personas que tengan su sitio o blog en WordPress pueden buscar el plugin que se llama Doppler Form y pueden crear un formulario que automáticamente alimente sus listas de correo en Doppler eso como datito de color para que si hay algunos de los participantes que ya son usuarios de Doppler sepan que ahora ya directamente pueden llevar sus leads de WordPress directo a su cuenta de Doppler perdonen chicos a los que no pero bueno para que ya supieran vamos a seguir otra forma que ha vuelto mucho antes como que estaba mal visto y ahora está en auge nuevamente son los pop-ups para mí el pop-up no es molesto siempre y cuando vos les setees algunas algunas configuraciones como por ejemplo que si ya me apareció una vez no me aparezca cada vez que ingreso a menos que tenga una novedad distinta si yo ya ingresé a una página y ya dejé mi mail en el pop-up no me lo vuelvas a mostrar porque ya tenés mi mail hay un montón de plugins que también hacen lo mismo y que también podés hacer estas configuraciones a mí me gusta mucho este ejemplo de Dafiti porque ya desde el momento cero están segmentando sus leads miren esto ellos venden ropa indumentaria y venden ropa para hombres y ropa para mujeres entonces primero tienen una propuesta de valor buenísima te dicen que si te registrás te van a regalar 50 pesos para tu primer compra eso ya está bueno solo por registrar que ya tenés un premio y segundo vos dejás tu correo electrónico y pedís información sobre indumentaria para hombres o para mujeres este pop up hasta no es molesto porque uno desde el momento cero ya entiende que van a tratar la información de manera profesional y de manera consciente de la información que me van a mandar también existe otra cosa llamada hello bar entonces ustedes la conocen son aquellas pequeñas barritas que bueno ahí les puse un ejemplo aquellas pequeñas barritas que aparecen en cualquier sitio web o blog en la parte superior que son aquellas que por ejemplo vos podés decir que aparezca cuando la persona hace un scroll que aparezca cuando la persona ingresa a tal página por lo general acá está bueno poner un contenido corto poner un contenido muy directo una oferta interesante y es otra manera de generar una base de datos a través de nuestro blog o sitio web otra forma que existe y que también hay un montón de plugins que ustedes pueden utilizar en en wordpress por ejemplo es incluir un alarme en el footer este ejemplo que yo les estoy mostrando es el ejemplo real del blog de Doppler si ustedes suelen visitarlo seguro lo han visto en algún momento solo aparece luego de los 30 segundos que una persona ya está en nuestro sitio como para que no sea molesto desde el momento cero y una vez esto cumple todas las reglas como les comenté el pop up más allá de que no es molesto porque no tapa ningún contenido ni te bloquea la navegación una vez que vos ya has completado el formulario no te va a volver a aparecer y aparte de eso si ya te apareció y decidiste cerrarlo tampoco te va a volver a aparecer a menos que uno pueda uno puede configurar eso nosotros definimos que no te vuelve a aparecer miren acá la propuesta de valor más de 10.000 personas reciben nuestros contenidos gratuitos y exclusivos accede tú también nosotros acá hacemos una promesa prometemos que primero demostramos que hay muchas personas que nos eligen y que les gustan nuestros contenidos si 10.000 personas eligen nuestros contenidos probablemente tengan algo de interesante ahí ya estamos haciendo como una muestra de confianza o de valor de lo que vamos a ofrecer segundo te estoy comentando te estoy dando el acceso a tener estos contenidos de manera exclusiva y de manera gratuita ¿a qué me refiero con esto? primero que probablemente si vos dejás tu mail ahí vas a tener contenidos que no tenga el resto y segundo que va a ser completamente gratis creo que si queremos que la persona deje su mail tenemos que brindarle algo darle algo a cambio yo acá nombré 5 formas de tener formularios en tu sitio o en tu blog yo no pretendo que tengas los 5 formularios en simultáneo y durante todo el tiempo porque probablemente termines pastilleando a tu visitante y no termines siendo como un arma de doble perfilo no sumes aquel lead calificado que vos querés lo que tenés que hacer acá es ir probando porque como decimos siempre en Doppler en Doppler Academy no existe una fórmula mágica que yo te diga haz esto que vas a ganar un montón pero si existen buenas prácticas entonces yo ahora acabo de mostrarles 5 buenas prácticas de formas de incluir formularios en tu sitio y en tu blog por ahí pueden comenzar probando una por ejemplo decirlo durante un mes voy a tener una barra en el footer al finalizar el mes calcular cuántos suscriptores te generó luego al siguiente mes ahora voy a probar una Hello Bar digo un mes puede ser una semana puede ser 10 días puede ser 15 días eso lo definen ustedes y así vayan probando los distintos tipos de formularios y luego pueden analizar cuál funciona mejor para su público porque lo que funciona para mi público puede no funcionar para el tuyo entonces por eso está bueno que conozcas bien 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 tu nicho que conozcas bien 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 a las personas que van a tu sitio y a tu blog así sabes qué ofrecerles y sabes qué es lo que más les gusta y a qué responden mejor bueno otra forma de generar base de datos es a través de las redes sociales por ejemplo pueden tener una Facebook tab yo no sé si ustedes están familiarizados con este concepto en una Facebook tab vos podés poner o un formulario o una landing page donde aquellas personas que acceden a tu página de Facebook tienen una pequeña barra donde pueden sumarse dentro de esta página a recibir por ejemplo tu newsletter o promociones exclusivas miren qué bueno eso solo por ser miembro de nuestra comunidad de Facebook te voy a dar tal regalo extra o tal descuento extra o tal promoción extra de mismo modo esta landing page dentro de tu Facebook tab puede ser utilizada como formulario de contacto si una persona te está contactando probablemente tenga algún interés en tu producto sino porque te contactaría para aquellos que no saben cómo implementar la Facebook tab les dejo el link para una aplicación que se llama Lander que se especializa justamente en hacer landing pages en general ya vamos a estar hablando del concepto de landing pages pero tiene toda una sección específica para generar Facebook tab se integra fácilmente en cuatro pasos ya tenés una una landing page para Facebook una Facebook tab lista la integrás con tu cuenta de Facebook seleccionás en qué fanpage querés ponerlo le pones un título y le subís una pequeña imagen para que sea fácil de identificar la publicás y ya está ya está generando base de datos Lander tiene un periodo de prueba gratuito para que puedan conocer la herramienta a ver si les gusta y luego ya pueden elegir un plan pago Lander fue creada por los mismos la misma empresa que creó Doppler así que a todos aquellos que están aquí que quieran tener algún descuento o algún tutorial o algo extra sobre Lander nos escriben ya sea por el chat o nos mandan un mail a soporte arroba fromdoppler.com y con gusto vamos a darles un precio especial en Lander para para aquellos que quieran utilizarlo luego del periodo de prueba otra forma de generar base de datos a través de las redes sociales es ¿por qué no? generando en Twitter pequeños tweets con propuestas de valor con un link a una landing page que contenga un formulario o un call to action que te lleve a donde vos quieras les puse un ejemplo real esto es algo que nosotros hacemos normalmente este es un tweet real de Doppler que salió el 7 de abril del 2015 que dice crea tu cuenta gratis y sin límites en Doppler ahí está la propuesta de valor y empieza a hacer email marketing de verdad y luego tiene un link ahí justo el link que está cortado entonces yo se los puse debajo para que ustedes pudieran entrar a ver esa landing page y pudieran ver cómo es todo el flow comercial.fronturk.com barra social media una vez que aquellas personas que yo tengo en mi perfil de Twitter o sea que ya han demostrado un interés por mi producto tengo que hacer algo con esta gente qué voy a hacer con todos estos seguidores que yo tengo ya sea 10 100 o miles puedo generarlos puedo hacer que ellos sean parte de mi base de datos ya son límites un poquito más calificados porque ya me siguen en Twitter ya han demostrado interés nosotros como somos una herramienta online ponemos un botón que directamente te lleva a crearte la cuenta pero si vos vendés un producto que por ahí necesitás contactar a la persona antes de que pueda comprarlo lo que vos podés hacer es en vez de poner un botón pones un formulario donde por ejemplo el tweet dice promociones exclusivas para nuestros seguidores de Twitter 2x1 en tal producto haciendo clic aquí la persona va a la landing page deja tu email para obtener la promoción 2x1 exclusiva para la comunidad de Twitter la persona deja su mail y ya está ya tengo un link calificado alguien que demostró interés alguien que quiere algo sobre mi producto por ahí no termine comprando hoy pero ya es alguien que yo puedo empezar a trabajar para concretar esa venta después a ver yo hablé de Facebook y Twitter porque son por ahí las que más personas suelen utilizar para sus productos pero tenemos otro montón de redes sociales como por ejemplo Splashare que yo puedo subir presentaciones sobre alguna temática asociada a mi producto imaginemos que ustedes tienen un salón de belleza pueden subir presentaciones sobre paso a paso de cómo realizar una manicuría de tal modo por ejemplo y subo una pequeña presentación con tres o cuatro slides donde muestran cómo se hace y al finalizar por ejemplo si tengo la versión de la página puedo poner un formulario para que me contacten o si no puedo ponerla en la descripción de mi presentación puedo poner accede a este link y encuentra un 50% de descuento en tu próximo peinado o en tu próxima sesión de manicuría simplemente con poner un link que lleve a un formulario otra forma más que interesante para generar leads es a través de concursos y sorteos existen un montón de herramientas que sirven para generar sorteos en redes sociales fácilmente se me ocurre social tools por ejemplo existen un montón de herramientas que sirven para esto por ejemplo lo que podés hacer acá es dar un premio en particular o generar algún tipo de juego con tu comunidad de facebook de twitter de google plus o no sé la red social que vos más utilices y que para acceder a este sorteo o a este concurso tienen que dejar su email es algo muy simple de hacer es algo que muchas marcas localizan y creo que les puede servir otra forma de generar base de datos es a través del marketing de contenido hablamos el blog primero hablamos de los formularios en el blog pero también hablamos de que teníamos que generar contenidos interesantes bueno aparte de hacer posteos nosotros podemos tener ebooks white papers casos de estudio lo que sea que esté bien asociado a tu producto les dejé el link de la sección recursos de Doppler para que ustedes puedan ver primero puedan descargarse material sobre marketing online gratis y también para que puedan verlo como ejemplo de generación de base de datos rentable en Doppler por ejemplo realizamos ebooks infografías investigaciones videotutoriales y para que las personas puedan acceder a toda esta información lo único que tienen que hacer es dejarnos su mail de esa manera yo estoy generando menos de base de datos de personas interesadas en marketing online si estás interesado en marketing online probablemente que se ha interesado en email marketing bueno lo mismo ustedes tienen que traspolarlo a su producto pueden generar un caso de estudio de no sé imagínense que ustedes son consultores de marketing online pueden generar un caso de estudio sobre alguna temática al respecto imaginemos que ustedes tienen un hotel pueden y generan eventos dentro de ese hotel pueden quiero decir generan eventos tienen la capacidad de que cualquier persona los contrate para hostear un evento ahí ok porque no generan un pequeño manual sobre caso de éxito sobre eventos y que las personas puedan descargárselo entonces ustedes ya están teniendo una base de datos de personas que quieren hacer eventos intenten como imaginarse cómo pueden usar esta estrategia asociada a bueno su marca o su producto otra forma de generar bases de datos es a través de las capacitaciones online ustedes para acceder a esta capacitación tuvieron que rellenar este formulario que yo les estoy mostrando esto está bueno porque primero nuevamente los posiciona a ustedes como referentes en el tema y segundo están generando una base de datos de personas interesadas en su producto ustedes pueden llegar a decir no pero no cuento con toda la estructura enorme para generar capacitaciones y contratar un sistema para hacer la capacitación ok utilicen youtube utilicen cualquier sistema donde ustedes puedan subir un video hagan tutoriales imagínense que ustedes tienen una tienda de manualidades ok hagan tutoriales sobre determinada manualidad generen una landing page que la persona para acceder a ese video tenga que dejar su formulario y listo o sea ya están teniendo personas que están interesadas en su producto con simplemente subir un video a youtube y mandar un mail y tener una landing page para que las personas puedan dejar su formulario o mismo en su blog o mismo en su sitio hagan una sección en su sitio que diga ¿quieres acceder a tutoriales? déjame el formulario y te va a estar llegando por mail y con eso ya están como generando una base de datos muy muy buena o sea una persona que quiere ver un tutorial al respecto está más que interesado otra forma para realizar para ir generando una buena base de datos es a través de encuestas y test nosotros por ejemplo tenemos un test que se llama ¿qué tipo de marketer eres? pueden acceder a este test a través del link que yo les estoy pasando que es fromdapper.com barra tipo de marketer básicamente la persona lo que hace es dejar su mail para poder acceder a un test donde le va a decir ¿qué tipo de marketer es? ¿cuáles son sus fortalezas? ¿cuáles son sus debilidades? ¿cuál es su filosofía de trabajo? ¿qué puede mantener? ¿qué tiene que mejorar? nuevamente intentemos ser creativos intentemos pensar formas y oportunidades de captar potenciales clientes en social media yo puedo dejar un puedo contratar una herramienta como SurveyMonkey para hacer encuestas y puedo generar un pequeño link que diga no sé estamos llegando a mediados del año ¿qué esperas ver de nuestros servicios de aquí a fin de año? y que las personas tengan que completar esa encuesta pero antes de poder completar esa encuesta tengan que dejar su email piensen y piensen y piensen y piensen distintas formas de captar de captar no de qué cosas van a llamar la atención para que su mercado objetivo decida dejar su correo electrónico para que ustedes puedan después realizar acciones también por supuesto algo súper clásico para generar una buena base de datos es asistir a eventos relacionados con tu nicho podés tener un stand podés esponsorear ese evento o por ahí también podés simplemente asistir como espectador y llevar una buena cantidad de tarjetas personales y entregárselas a las personas y decirles que si dicen que te conocieron en tal evento van a tener un descuento especial un descuento extra la realidad es que tampoco necesitamos invertir mucho para generar una buena base de datos sin tiempo pero por ahí no tanto dinero por supuesto también tenemos el clásico anuncio de AdWords que puede llevar a una landing page o también podemos probar lo que son los formularios de suscripción en anuncios de Google AdWords donde la persona directamente puede dejar su correo electrónico en el anuncio de AdWords directamente como están viendo ahí en el ejemplo esto es algo que utiliza muchas marcas como Adidas donde le piden por ejemplo la persona ha buscado sobre promociones de otoño para ropa de otoño que tenga free shipping que tenga envío gratis entonces Adidas muestra este pequeño anuncio y te dice que te invita a suscribir a la newsletter para recibir información al respecto antes ya estamos con poco tiempo pero bueno quiero hacerles una preguntita más porque yo vengo hablando mucho de landing pages y por ahí me interesaría conocer si conocen un poquito al respecto bueno vamos entonces a lanzar esta preguntita ¿utilizas landing pages? sí son clave mi estrategia conozco pero nunca las usé o no no conozco del tema les recuerdo que hay varias personas que ya me están preguntando que sí que vamos a tener el resumen la grabación y la presentación el martes que viene nuestro blog blog.frontoppler.com también algunas de los asistentes entre ellos bueno Micaela Zapaja que es una asistente fiel a todos los webinars nos preguntaba por el link para el recurso que estaba mostrando recién en Sol que era el test de marketing así que seguro muchos que ya conocen nuestro sitio cuando lleguen van a llevarse una sorpresa porque en el día de ayer hemos relanzado todo el sitio web bueno seguramente Sol al final les va a comentar un poco de nuevas funcionalidades que tenemos en Doppler pero esperamos que realmente les guste pueden darnos también sus comentarios a través acá del chat ya veo que varias personas me han comentado que se llevaron la sorpresa de ver un nuevo sitio bueno entonces vamos a redondear así ya finalizamos esta encuesta y vemos los resultados y tenemos un 21% que se utiliza en landing pages un 36% que escuchó pero nunca las usó y un 42% que directamente no conoce el tema bueno veo que que tenemos una gran necesidad de hablar de este tema justamente de lo que son las landing pages bueno por ahí la capacitación no era 100% orientado a lo que es landing pages así que solamente puse 3 slides pero bueno cualquier cosa si quieren más información o una capacitación específica sobre el tema por supuesto nos pueden escribir como ya les dije nos encuentran en todas las redes sociales nos pueden mandar un mail a info arroba frontdofer punto com pidiéndonos que hagamos una capacitación al respecto lo pueden pedir por el chat pero bueno vamos a hablar un poquito de lo básico de lo que es landing pages acá les dejé un ejemplo de una landing page es una landing page para bajarse un ebook sobre el correcto armado de html y miren lo interesante de esto una landing page es una página a la que vos envías el tráfico que viene desde casi cualquier lugar que vos decidas pero que vos querés que tengan una sola acción por ejemplo en este caso que yo les estoy mostrando de este ebook la única acción que tiene la persona al momento de generar caer en esta landing page es dejar su mail ¿a qué me refiero con esto? a que la persona no tiene distracciones ¿por qué hay que utilizar landing pages? porque los home pages el home de tu sitio destruye las conversiones ya ahí les dejé un link es cierto este posteo está en inglés pero bueno les dejé un link que tiene una infografía muy interesante sobre los beneficios de utilizar una landing page versus un home page pero antes más allá de que ingresen al post les voy a decir como las seis cositas más rápidas para que sepan por qué conviene una landing page si vos envías todo el tráfico que vos tengas de tus concursos de tus anuncios de social media de tus anuncios de adwords de tus perfiles de social media a una landing page estás eliminando todas las otras distracciones que una persona encuentra cuando accede al home de tu página pensemos en el sitio básico de cualquier persona de cualquier marca tiene imágenes tiene una barra de navegación con un montón de botones que a las personas pueden hacer clic tiene por lo menos un promedio de tres o cinco propuestas de valor tiene una sección de novedades tiene una sección de un blog tiene un montón de botones en cambio una landing page tiene solo una acción realmente vos querés enviar a las personas que te costó tanto conseguir a un sitio lleno de acciones o querés enviarlas a un lugar donde tengan un solo objetivo que es completar un formulario y sumarse a tu base de datos les dejo esta pregunta latente para que la tengan en cuenta y para que analicen que van a hacer en su próxima acción van a enviar todo el tráfico al home o van a enviar todo el tráfico a una landing page donde ustedes saben que lo único que puede hacer la persona es sumarse a su base de datos aparte quiero darles 5 tips para el momento de crear una landing page eficaz primero tenés que permitirle al lector continuar un camino se acuerdan lo que yo les mostré el ejemplo de social media de Doppler a ver dónde está de Twitter la persona que hace click en este tweet leyó crea tu cuenta gratis y sin límite de envíos en Doppler y empieza a hacer email marketing de verdad yo ya le hice un enunciado esa persona al hacer click en ese link cae en una landing page primero lo primero que ve es Doppler entonces le indica que está en el lugar indicado está en el lugar correcto y luego le contesta le pregunta ¿por qué elegir Doppler para tu campaña de email marketing? es decir continúa con la misma temática que le propuso en el tweet luego suma valor le dice que crea tu cuenta gratis en minutos y que va a descubrir el poder del email marketing sin límites de envío eso es lo que ustedes tienen que lograr con cualquier landing page que ustedes creen si vos le prometiste algo si vos le hablaste de alguna temática la persona tiene que poder identificar rápidamente que está en el lugar correcto por eso tenés que mantenerte enfocado en tu mensaje y en tu objetivo en esta capacitación estamos hablando de landing pages para generar bases de datos acá mi objetivo es que dejen el mail mi objetivo no es que vayan a conocer mi sitio mi objetivo no es que se entere más de un tema mi objetivo no es nada más que dejame tu mail está bueno si vas a agregar algo que sea un poquito más de valor a tu promesa inicial por ejemplo 2x1 en zapatos a todos los que se sumen a nuestro newsletter link el link llegas a la landing page adquiere el 2x1 en zapatos y también un 50% extra para la próxima compra o sea y también ser primero en enterarte de todas las novedades a partir de este momento y también no sé también te voy a regalar una cartera no sé qué pero den un poquito valor extra para terminar de enganchar a esa persona para que nos deje su mail tenemos que hacer la oferta o lo que yo esté prometiendo algo simple algo limpio y algo fácil de entender el trabajo lo tenés que hacer vos no la persona que está cayendo a tu landing page para la persona al caer a la landing tienes que entender rápidamente quién sos rápidamente continuar el camino de lo que le prometiste rápidamente ponerse contento porque le sumaste un valor extra y entender qué es lo que va a pasar como todo lo que estuvimos hablando yo les recomiendo que testeen testeen y sigan testeando prueben distintas ofertas prueben distintas promesas intenten distintas formas de captar estos suscriptores mismo en la landing page prueben con un 2x1 no les interesa porque un 50% no les interesa ofrezcan que a las personas que completan el formulario de la landing page les vas a dar una sesión de una hora gratis en la cual les vas a enseñar tal cosa les vas a dar una demo de cómo se utiliza tu producto ofrecerle algo extra no sé si tiene que ser plata no sé si tiene que ser descuento ofrecerle que si deja su mail le vas a mandar un ebook que solo le vas a mandar a las personas que hayan se hayan sumado el newsletter a todo el resto no se lo vas a mandar y cumplir la promesa lo que sea que prometas cumplilo porque no hay nada peor que frustrar a nuestros suscriptores frustrar a todas esas personas que confiaron en nosotros les queda una imagen fea asociada a tu marca y es lo que menos queremos tengo una última pregunta para ir cerrando a la capacitación que creo que ya me pasé el tiempo les pido disculpas les agradezco por haberse quedado hasta el final llegamos hasta acá sus bases de datos están llenas de datos calificados y ahora ¿qué hago? ¿podemos hacer la última pregunta? dale bueno vamos entonces preguntando si realicen email marketing sí o no aún les comento bueno para aquellos que tal vez no saben que Doppler quien organiza estas capacitaciones gratuitas y online es una herramienta de email marketing lidian en el mercado si entran a frontoppler.com van a poder como les decíamos encontrar toda esta nueva información el nuevo sitio los recursos pero también tienen la opción de crear su cuenta gratuita y sin límites de envíos así que aprovechen estos consejos que nos va a dar Sol para poder crear la cuenta y aprovechar al máximo todo el potencial de la herramienta también les compartí aquellos que tal vez todavía no lo vieron por el chat la URL de la sección nuestra de recursos y un recurso en particular que habla sobre landing pages que es un capítulo de un libro muy interesante del tema además del link de una capacitación del año pasado titulada tu estrategia de email marketing necesita landing pages también era de Doppler Academy así que van a poder ir profundizando más sobre ese tema bueno vamos entonces finalizando y viendo los resultados tenemos un 54% que realiza y un 46% que aún no conoce todos los beneficios del email marketing bastante parejo está bastante peleado el tema bueno con todos estos datos tenés que empezar a realizar una acción tenés que ejecutar por ejemplo campañas de email marketing como ya les contó Nad tenemos sitio nuevo así que los invito a que ingresen a fromdoppler.com que descubran todas las voy a entrar voy a entrar al sitio esto no se hace en las capacitaciones no hay que improvisar dicen pero no importa estamos muy contentos con nuestro nuevo sitio así que quiero compartirlo con ustedes les recomiendo que hagan email marketing tienen una base buena tienen una base rentable bueno llegó el momento de hacer que conviertan en clientes en Doppler tienen una cuenta gratis hasta 500 suscriptores pueden enviarles la cantidad de mail que ustedes quieran es completamente gratuito lo único clave acá es que hasta 500 mails ustedes pueden subir y disfrutar de su cuenta gratis en Doppler les voy a mostrar el sitio nuevo pero estamos muy muy contentos y porque quiero contarles todas las cosas buenas que van a poder hacer con Doppler una de las novedades que tenemos es que tenemos un editor nuevo que está buenísimo por ahí queda mal que yo lo diga que no importa estamos muy orgullosos de este editor es muy fácil de usar no necesitas saber de HTML yo no soy experta en HTML y ayer hice un mail en 10 minutos o sea está muy fácil muy simple de usar generamos una nueva funcionalidad en Doppler para todos aquellos que quieran enviar campañas de cumpleaños a sus suscriptores para fidelizarlos ahora Doppler también cuenta con la funcionalidad de email automation también es una empresa donde tenés facturas y querés avisar cuándo van a vencer estas boletas también podés hacerlo tenés una promoción recurrente para todos los días miércoles también vas a poder hacerlo para cualquier día de la semana la verdad que estamos muy muy contentos por supuesto continuamos con todas las funcionalidades que siempre tuvo Doppler querés crear un formulario querés manejar cartas listas ya les digo bueno acá ingresan a la sección funcionalidades y van a conocer todas todas las funcionalidades que tiene Doppler a todo pueden acceder utilizando su cuenta gratis para los que quieren saber si se puede hacer email marketing responsive si Doppler acepta email marketing responsive adaptado para todas las pantallas tenemos integraciones como las que les conté la integración con Wordpress que es nueva la integración con Lander la herramienta de landing page que les estuve contando automáticamente alimentaste un fichas en Doppler no sé la realidad estamos muy muy felices incluso ahora tienen una sección donde nos pueden conocer las caras acá estoy yo ven pueden conocer a todo nuestro equipo todas las personas que bueno nada que son parte de Doppler que son parte de esta herramienta que hacemos nosotros ahí está Nadia la pueden ver también por supuesto tienen un formulario donde pueden decir que quieren sumarse a nuestro equipo eso está muy muy bueno la verdad que tienen un montón para ver los invito a que ingresen la sección recursos que les hablaba hace un ratito donde tienen ebooks infografías gratis no sé no solemos hacer tanta publicidad pero estamos muy muy contentos así que los invitamos a que a que conozcan en el sitio nuevo a que nos pasen su feedback eso nos gusta mucho si ven algo que creen que podemos mejorar si ven algo que creen que falta nos escriben y nosotros aceptamos un montón de feedback de nuestros usuarios nos encanta que nos ayuden a ser mejores todo lo que hacemos lo hacemos por ustedes así que nada nos escriben ahora vamos a pasar al momento de preguntas pero antes quiero dejarles todas las formas en las que me pueden contactar me está explotando el teléfono en twitter así que veo que son unos espectadores muy activos en social media eso me encanta me pueden escribir un mail ese romeo arroba frondoppler me encuentran en facebook me encuentran en twitter son romeo linkedin también nos hacemos amigos y bueno nada ya terminamos les agradezco mucho 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 por haberse quedado el tiempo extra y nada no sé si llegamos nada a hacer aunque sea cinco minutos de preguntas si querés hagamos no hagamos mucho para que no se atrasar y de última les prometo que va a haber un blog post con toda esta capacitación grabada y todas las preguntas que nos hicieron las que no lleguemos a contestar ahora las vamos a responder en nuestro blog con el resumen de este webinar eso es una promesa que les hacemos dale si te parece hacemos unas preguntitas y el resto como contaba recién va a haber un blog post el martes así que pueden hacer en la sección comentarios sus preguntas ahí y Sol las va a responder bueno tenemos una pregunta ¿qué diferencia hay entre el buyer y el cliente potencial? en realidad el buyer persona es aquella que vos te imaginás que puede ser tu consumidor aquella persona que vos hasta lo lo inventás como si fuese un personaje es decir se llama Juan Pérez vive en tal lugar se viste de tal forma estudió tal cosa tiene tal auto o no tiene auto como que vos inventás un carácter inventás una persona el mercado objetivo es a quien vos realmente le querés vender o sea si Juan Pérez quiere consumir mi producto y no es a quien a mí me interesa venderle yo puedo decidir suena feo lo que voy a decir puedo decidir no enfocarme en Juan Pérez y enfocarme en quien yo quiero que sea el consumidor de mis productos a ver por ejemplo no sé hay marcas que Apple se me ocurre así rápidamente en mi mente muchas personas consumen Apple pero Apple está su target es un mercado más bien elitista por así decirlo es un mercado más bien que está muy interesado en lo que es lo visual puede ser que una persona que no cumple estas características consuma Apple sí claro que puede ser pero su mercado está bastante claro a través de todo lo que realiza bueno y otra de las preguntas apunta bueno esta que ibas diciendo de los formularios ¿qué importancia tiene tener toda la información si solo no va a importar el email? en realidad a ver el email es la base vos podés cuanto más camp pongas más rebotes vas a tener probablemente no todo el mundo te va a completar un formulario gigante 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 ¿a vos para qué te sirve tener información sobre tu suscriptor y sobre tu potencial cliente? es ok buenísimo yo tengo mi este email pero yo no le mando lo mismo a todos yo no le mando si yo no sé vendo indumentaria como les explicaba hace un ratito para hombres para mujeres y para niños yo no le mando todo a todo el mundo si yo tengo información sobre estos suscriptores sobre estos leads yo puedo segmentar tenemos un post sobre segmentación que está muy bueno si podés pasarlo por el chat me parece que va a servir para ampliar esta respuesta pero cuanto vos más sepas de tu suscriptor más fácil va a ser mandar la información que esté asociada a sus gustos mejores resultados vas a tener más aperturas vas a tener más click vas a tener y más retorno de inversión si yo imaginemos vendo indumentaria deportiva sobre equipos de fútbol y yo soy del equipo A que es el equipo enemigo del equipo B si a mí me mandas información del equipo B yo me remuevo de tu base a mí que me importa a mí me mandan información de mi equipo bueno así con todo si yo no tengo hijos no me mandes información sobre maternidad ¿qué me interesa a mí eso? por lo menos mientras que nuestros planes no me van a interesar en cambio si yo soy una madre con niños que son varones o mujeres y vos conocés eso vos podés mandarme información específica de cosas que yo quiera consumir primero fidelizás al suscriptor porque decís wow me conoces segundo le importan mis gustos y no me mandan cualquier cosa y segundo estás haciendo bien tu trabajo o sea realmente estás llevando los esfuerzos a lo que lo que vos ves que le interesa a tu suscriptor imaginemos esta situación ustedes vienen a este webinar y me dejan su mail y en un punto me están demostrando interés sobre por lo menos el mundo de las bases de datos y todo lo que está asociado entonces yo prácticamente rápidamente puedo asumir que te interesa saber sobre email marketing y sobre landing pages si yo el día de mañana hago un webinar sobre el tema yo te puedo invitar a ese webinar ¿por qué? porque te estoy dando algo que a vos te va a servir en cambio si yo el día de mañana hago un webinar sobre cómo hacer pulseras de macramé me parece que estaría mal mandarte un correo invitándote a eso porque significa que ni me interesa lo que vos me dijiste no me interesan tus gustos no me interesa saber quién sos y es bastante despectivo para nuestros usuarios hacer eso a nuestros suscriptores o a nuestros leads ¿no? muy bien bueno otra de las preguntas yo ya le respondí por acá que nos preguntaban si hay tutoriales de nuestra herramienta y si Doppler Academy no solo son capacitaciones en general sobre temas de marketing online sino también hay tutoriales específicos de cómo usar Doppler así que aquellos que también les interese DopplerAcademy.com otra de las preguntas apuntaba a esto que hablabas de las integraciones cuando hablaste de las integraciones de WordPress ahí nos preguntó si hay o va a haber una integración como por ejemplo PrestaShop es un estilo de tienda para crear tu tienda online sí no podemos hablar mucho al respecto pero estamos trabajando dos integraciones tres integraciones muy interesantes con bueno con tiendas online dos son las más utilizadas en Latinoamérica así que pronto van a saber al respecto les recomiendo que visiten la sección de integraciones de nuestro nuevo sitio ahí van a ver cuáles son las que tenemos cuáles son las que estamos trabajando y bueno nada no les puedo dar la primicia de cuál es la la que está por salir primero pero sí está asociada a una tienda online como para que tengan ese datito quiero sumar algo a lo que dijo Nad sobre tutoriales de la herramienta aparte de poder sumarse en Doppler Academy a ver videos tutoriales sobre el tema también tenemos un blog que se llama help.fromdoppler.com donde van a encontrar tutoriales escritos manuales de todas 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 las funcionalidades que tiene Doppler podemos ponerlo en el chat también si quieren es help.fromdoppler.com van a encontrar un montón de tutoriales también hay videos pero bueno más que nada son manuales escritos de paso a paso como realizar todo lo que se puede hacer en el universo Doppler genial Sol bueno si te parece vamos con la última pregunta recuerden que la semana que viene el martes en blog.fromdoppler.com va a haber un artículo con el resumen y ahí pueden hacer las preguntas que quedaron pendientes ¿se puede realizar una medición de las campañas de email marketing? ¿cómo lo hago? Sí, claro por ejemplo Doppler tiene una sección una vez que te criás tu cuenta gratis en Doppler vas a ver que tiene una sección que se llama reportes que tiene un montón de información sobre aquellas personas que bueno nada a las que le enviaste tu correo podés saber a cuántas personas se lo enviaste a cuántas le llevó cuántas personas lo abrieron dónde hicieron click podés saber realmente el nombre y el apellido de la persona que lo abrió o por lo menos el mail exacto de quién abrió tu email podés saber el retorno de la inversión es decir si yo tengo tantos leads y tantas personas hicieron click y cada producto que yo vendo sale tanta plata cuánto dinero me generó esta campaña podés saber de qué país o de qué parte del mundo son los suscriptores que te abren los correos cuántos en qué momento del día lo abren la verdad que hay un montón de reportes en Doppler que creo que te pueden servir y ya con tu cuenta gratis podés acceder ni siquiera tenés que pagar para verlos bueno entonces ahí con esa última pregunta estamos por finalizar este webinar les recordamos que el 29 de julio tenemos el siguiente que es cómo aplicar la experiencia de usuario en tus campañas de email con Lisandro Martínez y unas semanas antes el 15 de julio tenemos un tutorial de Doppler así que los esperamos DopplerAcademy.com muchas gracias Sol por esta capacitación recuerden que van a recibir una campaña con un certificado que acredite sus conocimientos bueno les agradezco muchísimo una vez más el haberse quedado hasta el final me gustaron mucho sus preguntas y ahora les voy a ir contestando a todos por Twitter los que me escribieron y ahí les dejo nuevamente la forma que tienen para contactarme si tienen alguna duda como dijo Nad más allá de que puedan realizar preguntas en el blog todas las preguntas que hicieron acá en el webinar y no llegamos a contestarlas porque me pasé un poquito de tiempo les pido perdón las vamos a contestar en el posteo así nadie se queda sin su respuesta les agradezco porque veo que se han quedado hasta el final y les mando un beso muy grande que tengan lindo día hasta luego como siempre los esperamos en las próximas capacitaciones que tengan un buen día que se han quedado y que se han quedado en las próximas que se han quedado en las próximas con la próxima Gracias.